¿Qué fue de Janet Arceo? Actriz, cantante y locutora. A sus 18 años fue la loca de la escalera en El Chavo del Ocho. Su nombre completo es Janet Arceo Maldonado. Nació en la Ciudad de México el 30 de septiembre de 1955, teniendo su casa en la calle Tolzá, paralela a la avenida Chapultepec, donde se encontraba Televicentro por Cosas del Destino, y luego de que la niña que anunciaba productos en el programa, el club del hogar, faltara al show porque se había enfermado de Sarampión, el conductor de dicho programa, Daniel Pérez Arcaraz, quien estacionaba su coche cerca del hogar de Janet y desde donde la veía jugar con su madre y con el perro, le pidió a su asistente fuera a casa de la niña a pedirle permiso a su mamá para que le permitiera a la pequeña aparecer en el show. En 1958, a un mes de cumplir 3 años de edad y sin avisarle a su papá, solo con el permiso de su mamá, quien quería conocer por dentro las instalaciones de Televicentro, Janet Arceo debutó en la televisión. Daniel Pérez Arcaraz la bautizó como la locutora más pequeña del mundo. En ese programa permaneció durante 7 años y medio, anunciando diariamente diferentes productos. En ese mismo año, 1958, cantó con la sonora santanera el tema La Caperucita Roja. Teniendo solo 5 años de edad, su madre descubrió su facilidad para realizar playback, habilidad por la que nuevamente fue bautizada por Daniel Pérez Arcaraz en 1962 como la mejor playbackera del mundo. Y me bautizó primero como la locutora más pequeña del mundo y luego como la mejor playbackera del mundo. En 1963, fue invitada a formar parte del programa La Ola Baby con el grupo musical Los Babies en los inicios de la televisión a color en el Canal 5 de Televisión. Fue tan grande el éxito de ese programa infantil que posteriormente fue patrocinado por Twinkie Wonder y se convirtió en Wonderlandia, donde Janet permaneció por 6 años y medio. Fue entonces cuando Janet inició una carrera como actriz infantil, participando en teleteatros, filmando películas como Atrás de las Nubes y Los Forajidos, además presentándose en obras de teatro y fotonovelas. Participó en el programa Teatro Fantástico de Cachirulo, gracias a que Enrique Alonso le escribió el cuento titulado Las Trencitas, pues su mamá se lo trenzaba y eso llamó la atención de Cachirulo. A los 12 años de edad participó en la telenovela El Ruiseñor Mexicano, personificando a Ángela Peralta, combinando la actuación con el playback. Tiempo después comenzó a dedicarse a la locución en Radio 1 y al doblaje. En los años 70 regresó a la televisión con el programa Nuestra Gente. Así mismo formó parte del cuadro de actores de la XEW y la XEX como actriz de radionovelas, destacando en Capitanes Infantiles. Además participó en el programa Hogar Dulce Hogar y, por si fuera poco, formó su grupo musical bajo el nombre de Janet y los Roberts. En 1973, teniendo solo 18 años de edad, participó en el programa El Chavo del Ocho, interpretando el papel de Doña Eduviges Fajardo, la loca de la escalera. A Roberto Gómez Bolaños lo había conocido porque era el escritor de los libretos del programa Cómicos y Canciones con Viruta y Capulina, donde Janet realizaba los comerciales de los chicles Adams. En esa época, Janet Arceo trabajaba en teatro con Florinda Mesa y Angelines Fernández no pudo hacer algunos capítulos por cuestiones de salud, por lo que Mesa le dijo a Chespirito que trabajaba con una chica llamada Janet Arceo, a quien le pidieron se uniera al elenco para aparecer en los episodios El Traje del Tío Jacinto y La Fiesta de la Buena Vecindad. Mire, doña Florinda, discos de música romántica para organizar el baile. No me gusta el baile. Janet también fue parte del programa La Mujer Ahora, con Evelyn Lapuente, Paco Stanley y otros. Pasados ocho años, el programa dejó de emitirse en 1981. A partir de entonces, cubrió los programas Festival de la Canción Ranchera, estrellas de los ochenta y siempre en domingo en las ausencias de Raúl Velasco. En 1982, la XCW la convirtió en su locutora estrella a través del programa llamado El Mundo de la Mujer. A los 34 años, se embarazó de su hija Jimena, decidiendo ser madre soltera. En junio de 1999, trasladó su programa La Mujer Actual de la XCW a Radio Fórmula, bajo el nombre de Janet Arceo y La Mujer Actual, donde se ha mantenido hasta nuestros días. En marzo del 2009, debutó en el teatro con la obra Los Monólogos de la Vagina. Saludamos desde el camerino del Teatro Libanés. A las ocho de la noche tenemos función de Los Monólogos de la Vagina. El 22 de noviembre del 2022, Janet festejó los 40 años ininterrumpidos del programa de radio La Mujer Actual. Actualmente, Janet Arceo tiene 67 años. Sigue siendo la consentida de la radio y aquella loca de las escaleras que se enamoró de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Traemos una emoción bien. Ve muchas orejas. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.